El fiscal general de Colombia iniciará una investigación para determinar el presunto ingreso de un millón de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht hacia la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. El fiscal general Néstor Humberto Martínez indicó que ya fueron entregados documentos con pruebas a la lente electoral de ese país. Señaló que el dinero pudo haber ingresado por medio del excongresista Otto Bula, detenido por el caso de soborno, siendo el beneficiario final de la gerencia de la campaña de Santos, en ese entonces a cargo de Roberto Pietro. Es prueba suficiente para que la fiscal de conocimiento haya procedido a hacer la compulsa de copias y adicionalmente existen pruebas documentales que darían cuenta y razón de estos flujos financieros desde Brasil y que tendrían como propósito ser monetizados, según el dicho del señor Otto Bula, con destino al doctor Roberto Pietro. Martínez aclaró que la violación de las normas de financiamiento no constituye un delito en Colombia. Por otra parte, el secretario de Transparencia de la presidencia de Colombia, Camilo Enciso, rechazó los supuestos sobornos al afirmar que no hay pruebas de ello. En un comunicado, Roberto Pietro rechazó las calumnias en su contra y enfatizó que durante su gestión evitó el recibo de donaciones. Asimismo, anunció su disposición a responder ante las autoridades. Gracias. Gracias.